Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, como cada jueves hoy estamos con las recompensas de FUT Champions y de División Rivals. Antes de empezar, deciros que si os metéis al juego, pues evidentemente os va a salir la pantalla de carga de las nuevas cartas que salen mañana. No se sabe nada, lo único que se sabe es que van a ser cartas dinámicas, porque como veis en la imagen, hay una carta al lado de otra y arriba pone como un simbolito de mejora. ¿Eso qué quiere decir? Que esas cartas van a ir mejorando. No se sabe cómo, si va a ser con objetivos, si el jugador en la vida real va a tener que cumplir algún objetivo. No se sabe nada, no se sabe por qué van a ser esos jugadores. La promoción se llama What If, entonces la verdad que se rumoreaba que fuesen jugadores como que no habían llegado a su máximo potencial, al que se le presuponía. Pero la verdad, dudo mucho que sea eso, porque creo que sería faltar el respeto a algunos jugadores y creo que la podrían liar un poco. Entonces la verdad que no tengo ni idea de qué va a tratar la promoción, pero la verdad que tengo bastantes ganas. Ya que por estas fechas siempre solía salir o Carnival o los apps de invierno, pero la verdad que bastantes ganas. Bueno, como siempre en Division Rivals cogemos los intransferibles para las medias. Division 1, bueno o sea, rango 1 en Division 1. Bueno sí, la voy a caer porque la otra semana no se me olvidó de casualidad. Y en FUT Champions pues vamos a coger nuestras recompensas de oro 1 una semana más. Entonces, que no, no hay forma, no hay forma de hacer elite. Y la verdad que es que no me quedo ni cerca. Pero bueno, seguiremos intentándolo. Pedazo de Team of the Week que se han cascado esta semana, eh. Ronaldo, Rashford, por ahí hay un Bernardo Silva que oye, tampoco me va a quejar. Y algún otro más. Pero, antes de nada, para los haters, no voy a llorar. Salga lo que me salga, le voy a dar las gracias a ella. Ahora, ya está, no voy a llorar. Así que empecemos con el primero. No voy a llorar, no voy a llorar, lo he dicho. Vamos a coger a de Paul que tiene una pinta tremenda. Si no fuese porque ya me había hecho los swaps de la liga italiana, pero oye. Link con Dybala. Perfecto, perfecto. Vamos a por el siguiente. Mira, Rashford. Pues Romero, oye. Oye, Link Verde entre... Pues fuera coña. Este no tiene mala pinta, la verdad. No tiene mala pinta. Y Link Verde con The Paul. Va. Pedazos rojitos que he sacado, chicos. Pedazos rojitos. Venga, vamos con los sobres. Venga, con los megasobres. Si nos los quitamos ya. Comedia me conformo. Este es panel. Perfecto. Español. MC. Y 85 de media, oye. Perfecto. Parejo, ¿qué? Parejo siempre sale y parejo siempre viene bien para los SBCs. Es que tiene cara de SBC ya. Lo demás, pues... Pues nada. Bueno, un sombra por ahí, oye. Lo malo que... Estos son intransferibles. Eh... Sí. Menos este. Y aparte, mañana, pues eso... Mañana, depende de las cartas que salgan. Chicos, abriré el sobre de... De 25 de más de 83. Y el de 25 de más de 82. La verdad que tengo ganas. A ver si me toca alguna carta de esas. Y si no, pues oye. Tener medias. Y si no sale ningún SBC así tocho. De jugador mañana. Con esa promoción. Creo que me haré el sobre de icono medio o top. Más bien, por tener un poquito más de... De emoción. Venga. Vamos con el siguiente de los mega sobres. Este no es panel. Bueno. No pasa nada. No pasa nada. Es un buen sobre. Es muy buen sobre. Es una mierda de sobre. Pero he dicho que no me iba a quejar. Vale. Encima intransferible todo, chicos. Encima intransferible. Venga. De 4. Alguno que camine. Sancho. Joder. Vale, vale. O sea, no tenía ni idea de quién era. Bueno, oye. Medio 87. Pena que no hubiese sido Yves. Pena que no hubiese sido de la otra banda. Y hubiese sido Rashford. Pero oye. Pues no sale este Vanderberg. Vean lo que majo. Sancho, Manolas. Bueno. Un medio 87 que no está mal. Y Radeki que te vas para ahí. Y vosotros también. Medias, medias, medias. Venga. Vamos con otro. A ver. Fue en que me salí ese Ronaldo y Rashford. Era 0. Este es panel. Y es Yves, creo. Sí. Chileno, panel. Defensa central. Maripan. Bueno. Pues oye. Al menos Yves. Que luego los piden. En algún SBC los piden. Aunque este al ser transferible. Creo que tú te vas para ahí. Madre mía. Vaya sobre. De 100.000. Boom. Madre mía. Vaya sobre. Venga. Con otro de los sobres. Ahora el Ultimate. De momento nos ha caminado uno. Uno de momento. Es panel también. Evidentemente. Argentino. Y Wine. Ah no. Y Cardi. Oye, oye. Bien, bien, bien. Medio 85. Esperemos de todas formas que mañana en los sobres estos tochos. En los de los swaps. Nos salga algo más curioso. Que oye. Y Cardi y Goretzka más Bale son medias. Mal no está. Pero muchísimos repetidos. Voy a tener que empezar a hacer mejoras. A ver si mañana salen. Porque muchos, muchos repetidos. De todas formas, vosotros chicos. Quiero saber que pensáis que va a salir mañana. Ya que. Es que me tiene intrigado. Que jugadores pueden sacar mañana. Porque si son. Eso que os he dicho al principio. Jugadores que no han alcanzado su potencial. Me extrañaría mucho. Pero la verdad que molaría. Estaría. Estaría guay lo que pueden sacar ahí. Y ya está. Bueno. Pues vamos con el último de los sobres. El Ultimate. Da igual. Que sea lo que sea. Bueno. Hombre. Si era caminante mejor. Esif. Inglés. Es el. El hombrecillo este del Montpellier. Que corre un montón. Pero que no hace otra cosa. Ni regatea. Ni tira. Ni pasa. Pero corre mucho. Dos medias ochenta y tres. Flojito. Flojito eso. Como veis este hombre. Corre un montón. Pero luego no tiene. No tiene regate. No tiene fuerza casi. El tiro es. Malo. Pero oye. Corre un montón. Vale. Y nos ha salido pues eso. Moutinho. Romagnoli. Y creo que ya no. Bueno. Un Bale repetido. Que encima es repetido. Bueno. Pero ese luego lo puedo recuperar. Para algún SBC. Y como veis. No hemos llorado. O poquito. Poquito. Y eso que tremenda. La mierda. Nos ha dado huea. Pero da igual. Da igual. Todo se puede utilizar. Los dos rojitos argentinos. Se usan. Además. Ninguno de los dos tiene mala pinta. Eso no va. Eso no va en coña. Me parecen interesantes ambos. Así que oye. Démosle una oportunidad. Que te podía haber tocado Rashford. Sí. Que te podía haber tocado Ronaldo. También. Que alguno de vosotros os va a tocar. Seguro. Pero oye. Que no estamos aquí para quejarnos. No. ¿Para qué hacerte Euro 1 todas las semanas? Pues para esto. Para esto. En verdad. Va en broma chicos. Ya. Ya nos saldrá algo. Espero que mañana sea el día. Con esos sobres. Si es así. De todas formas. Grabaré esos sobres. Y. Os traeré lo que salga. Ya que. Todavía mucha gente. Aún no ha abierto esos sobres. Recuerdo que va a ser el de. 25 de más de 83. Y el de 25 de más de 82. Y. Pues. Si sale algo interesante. Os lo traeré. También. Veremos a ver. Que jugador sale mañana. O que jugadores interesantes. Salen mañana. Para poder traeroslos. Al canal. Eso ha sido todo. Espero que os haya gustado. Si es así oye. Pues un like. Se agradece. Una suscripción también. Y nos vemos. En siguientes vídeos. Adiós. Adiós.